¿Se acuerda de estas imágenes? Se trata de Carrusel de Niños. Estas imágenes de seguro lo transportan al pasado. Era una novela de la vida cotidiana de un grupo de niños estudiantes de una escuela primaria mexicana, Escuela Mundial, y las relaciones de estos últimos con su profesora, la maestra Jimena, Gabriela Rivero. En esta se tocan varios temas acerca de la vida Además de resaltar valores como el amor, la confianza y la amistad La próxima semana estará con nosotros su maestra La tan querida maestra Jimena La profesora, amiga y madre para sus alumnos De trato amable y enorme paciencia Esa que era amada por todos La próxima semana en una entrevista imperdible Marcelina Guerra Presente maestra Un carrusel, la vida es un carrusel Un carrusel, la vida es un carrusel Un carrusel, la vida es un carrusel Gracias por ver el video.